La petrolera Shell registró unas pérdidas atribuidas de 21.680 millones de dólares frente a los beneficios de 15.842 millones de dólares del año anterior. Shell señaló que los ingresos en 2020 se situaron en 180.543 millones de dólares, una caída del 47,6% frente a 2019 que la petrolera atribuye a la fuerte caída de los precios del crudo. Las pérdidas anuales antes de impuestos llegaron a 26.966 millones de dólares frente a unas ganancias brutas de 25.485 millones de dólares en el mismo periodo del año anterior. La petrolera reconoce que como resultado de la pandemia de la COVID-19 hay una significativa incertidumbre en las condiciones macroeconómicas que pueden tener un impacto negativo en la demanda del petróleo, el gas y los productos derivados.